El gobierno indio ha alcanzado un acuerdo con la compañía estatal HAL para proporcionar a su ejército 83 nuevos aviones de combate ligeros con un valor de 6.580 millones de dólares. Durante la Feria de Aviación Vianual Aero India, el Ministerio de Defensa destacó que se trata probablemente del mayor contrato de defensa cerrado en el marco de la iniciativa Fabrique en la India, el programa estrella del primer ministro Narendra Modi. De acuerdo con datos oficiales, el país asiático planea gastar 130 mil millones de dólares en los próximos 7 u 8 años en modernizar sus fuerzas aéreas. La India es uno de los mayores importadores de armas del mundo y Aero India sirve normalmente al gobierno como un escaparate para equiparse con las últimas tecnologías. Pero en las últimas ediciones, las autoridades han buscado configurar a la India como un país capaz de exportar material de defensa. Aero India reúne este año a más de 540 compañías del sector de todo el mundo y el Ministerio de Defensa espera que el evento concluya con la firma de unos 200 acuerdos de asociación.